Habiéndose aprobado la información sumaria previa, sin ponerse la enuncia, solo nos resta en definitiva tomar el consentimiento de los propios. José Luis Valarza Suárez, ¿acepta usted como su legítima esposa a María del Carmen Díaz Gómez? Sí, señor. Señora María del Carmen Díaz Gómez, ¿acepta usted como su legítimo esposo a José Luis Valarza Suárez? Sí, señor. Sí, habiendo ustedes expresado vuestro consentimiento en nombre de la ley, de mi carácter oficial del registro de Estado Civil, lo de la Unión, señor de la Unión. ¡Bien! Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más. Después de cinco minutos, ya eras alguien especial. Entra en mi vida, te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas. Entra en mi vida, yo te abro la puerta. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitar de nuevo. Buenas noches, mucho gusto, ya no existe nadie más. Buenas noches, mucho gusto, ya no existe nadie más. Después de este tiempo juntos, no puedo volver atrás. Tú me hablaste, tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión. Buenas noches, mucho gusto. Quiero que seas dueña de mi corazón. Entra en mi vida, te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas. Entra en mi vida, yo te lo ruego Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Te viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me vio Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me vio Y me diste nombre, yo soy tu niña La niña de tus ojos porque me amaste a mí Y me diste nombre, yo soy tu niña Me amaste a mí, me amaste a mí Vamos, dígaselo Me amaste a mí, me amaste a mí Me amaste a mí, me amaste a mí Te amo más que a mi vida 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo